Buenas amigos, hoy quiero hablarles rápidamente de un tema que es sumamente importante en el desarrollo de aplicaciones web y es precisamente el tema de tipografías yo aquí tengo pues algunos estilos de tipografías pero hay cosas que tienen que tomar en cuenta muy bien para que nunca tengan problemas con la parte de las tipografías una de ellas es que siempre utilicen tipografías que sean certificadas por Google para poder trabajar y que se puedan ver bien en sus desarrollos es importante que estas tipografías no tengan algún tipo de copyright y que sean de uso libre para el desarrollo si ustedes quieren pueden acá en la descripción de la tipografía para cualquier elemento que use tipografías presionar estos tres botoncitos que estén acá y acá pueden importar las tipografías que quieran hay dos formas de hacerlo en WebDev una es importando las tipografías directamente del Google Web Fonts y la otra importándolo de archivos yo personalmente les recomiendo que siempre importen las tipografías desde Google si le damos aquí Next, aquí pueden ver todas las tipografías que están disponibles de uso libre o presionando acá pueden ir a Web Fonts también para verlas con más detalle las tipografías y cómo se verían en sus proyectos esto es muy importante porque me he dado cuenta que alguna gente pues utiliza tipografías que están en sus equipos y muchas de ellas no son de uso público para el desarrollo de aplicaciones por lo que cuando suban sus proyectos el problema que van a tener es que el motor va a poner alguna tipografía parecida que sí esté certificada entonces esto es muy importante para que puedan más bien para que no tengan problemas con sus tipografías otra de las cosas importantes bueno aquí podemos ver los ejemplos de tipografías y cómo se ven ahí pues cualquier cantidad de tipografías ¿verdad? que pueden utilizar otra cosa importante tomar en cuenta es que cuando importen una tipografía es probable que algunas les salgan con estos que salgan como entre paréntesis no sé si lo ven ahí vamos a estirar un poquito esto ok, ahí lo ven ¿verdad? que salen ahí entre paréntesis eso significa que la tipografía es probable que en algunos browser, en algunos navegadores no funcionen bien todas están certificadas para Google Chrome sin embargo cuando salen esas comillas significa que en algunos navegadores pues no se va a ver de igual forma la tipografía para que lo tomen en cuenta eso es muy importante por ejemplo esta la TILIRIUM es una tipografía que yo utilizo en algunos proyectos sin embargo la que más uso es la RALAWAY que es una tipografía que está certificada para todos los navegadores existentes entonces como ven sale sin problema si ustedes van a utilizar alguna tipografía como por ejemplo la Helvética o la Century Gothic esas son tipografías que no son certificadas para uso web entonces es probable que cuando ocurran su proyecto no van a ver la misma tipografía que están viendo en pantalla a nivel de desarrollo eso es un tip bastante interesante que quería dejarles por acá para que puedan utilizar de forma correcta las tipografías que ustedes quieran en sus proyectos y que nunca tengan problema con ellos otra de las cosas interesantes para que lo sepan es que cada vez que se importa una tipografía a un proyecto web el web de por sí solo va a crear una carpeta va a crear una carpeta por acá en el proyecto ya les voy a mostrar por acá acá va a crear una carpeta que es donde están todos sus tipografías en la carpeta web en los estilos va a cargar acá las tipografías que están siendo utilizadas en algunos casos vean que yo acá instalé de forma forzada la Century Gothic pero esto no significa que les va a funcionar en el proyecto si ustedes definitivamente quieren utilizar alguna tipografía de su gusto lo que tienen que hacer para que funcione correctamente es incluir esa tipografía en el servidor donde esté el proyecto sin embargo no es por supuesto lo más recomendable siempre lo mejor es dejar que la herramienta haga estas carpetas que están acá con las tipografías que quieren utilizar en el proyecto ya que automáticamente se van a instalar en el servidor una vez que se haga el deploy del proyecto y que no tengan ningún problema para utilizarlas eso es todo por ahora amigos les recuerdo estos temas van a ampliarse en formaciones pronto los dejo por ahora muchas gracias